No te apresures, no te esfuerces, ni te frustres intentando ser compatible con cualquier corazón. Cuando llegue alguien que verdaderamente sea para ti, lo vas a sentir en lo más profundo de tu ser. No habrá espacio para las dudas ni el miedo. Te experimentarás una paz interior y una conexión que te dejarán sin aliento. La vida tiene una manera única y que parece indescifrable para alinear las personas y situaciones correctas en el momento adecuado. Cada experiencia, incluso esas llenas de incertidumbre, te guían hacia el lugar donde perteneces. Confía en ese proceso y, sobre todo, confía en ti. Te repito, sin forzarlas. Permitir que las cosas fluyan naturalmente no solo te brinda la oportunidad de conocerte mejor, sino también de abrir las puertas a conexiones reales sin idealizaciones. No te conformes con corazones que no laten al mismo ritmo que el tuyo. Espera a alguien cuya presencia te haga sentir en casa. Donde cada duda desaparezca y la claridad se haga tu vida. No me cabe duda de que mereces ese amor que te haga brillar y, cuando llegues, habrás que es para ti, sin sombras de inseguridad ni interrogantes. Hasta entonces, valora tu propio camino y confía en que el universo tiene preparado algo extraordinario para ti. Lo aprendí en la vida. Está en los libros.